Bueno aquí ya tenemos lista la terminal Siemens, estaba presentando un problema en la pantalla que nos estaba mostrando la imagen en blanco Aquí pues vamos a hacer pruebas de funcionamiento del Touch, entonces vemos que nos está cambiando las opciones Nos permite entrar a los diferentes menús, seleccionar todos los iconos Ahí lo tenemos del 1 hasta el 9, salir y está listo para probar ese implante